bueno bien muy buenas tardes un triunfo necesitado como siempre en el campeonato pero esta ocasión ante el clásico para ustedes no un partido aparte ante libertad considerado un grande a ganarle en el fútbol de concordia y le ganaron con dos golazos sobre el final del primer tiempo hola roque buenas tardes si como decís era un partido no sé si necesitado pero teníamos que ganarlo tratar de no perder en nuestra casa ellos venían con un invicto de todo el año el equipo que nunca perdió sabíamos que no iba a ser fácil nada de fácil en el torneo acá de concordia pero nosotros tenemos un gran juego y sabíamos que el partido trabajamos en la semana para el partido sacar adelante los goles fueron un golpazo anímico para cerrar un primer tiempo ideal para el negro con un gol de penal y a continuación a los pocos minutos el gol de tiro libre sí sí yo creo que los goles llegaron en el momento justo vivimos como hoy sí un buen golpazo porque era cuando terminaba el primer tiempo y ya ahí cambia la mentalidad tiene que tratar de salir jugando el segundo tiempo de otra manera pero como hoy sí en la semana tuvimos practicando le dije si hay un tiro libre patea vos así que bueno la clavó en el ángel bueno hablando de invictos de puntos y de triunfos este victoria lleva este justamente esta marca tres partidos siete puntos y bueno para qué está este 20-23 si la verdad que muy cierto lo que sí estamos invictos yo creo que en nuestra casa van a ser todos los partidos si no hacemos muy muy fuerte primero nos propusimos sacar adelante la fase grupo y ya después en el mata mata es hacerlo fuerte de local o donde no toque y ganar hablamos con los chicos que hay que campeonar el campeonato tenemos un equipo para para pelear el campeonato